Loret Carlos, puede pasar. Mitomanía, victimismo, delirio, persecución, esquizofrenia, trastorno, obsesión compulsivo. Ok, muy bien. ¿Cómo nos fue esta semana? Cuénteme. Hicimos la tarea de vivir el día de hoy. ¿Cómo le fue el día de hoy? Hoy se cumplieron dos años del colapso en el tramo elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Ok, ningún problema. ¿Quedamos en que iba a procurar pensar en cosas positivas? ¿Que no iba a haber todo personal en su contra? ¿No es nada contra usted? No, no, no. Esto no se trata de mí. Se trata de su hijo, de Andrés López Beltrán, que es el orquestador de esta red de tráfico. Ok. ¿Recuerda el ejercicio que íbamos a comprar un amlito y que íbamos a platicar con esa persona y íbamos a tener una conversación? ¿Le funcionó? Lo único que tiene el presidente de México para responder son insultos. Ok, recordamos que es su imaginación la que está trabajando, ¿no? El presidente está enfurecido. Está fuera de sí. Ok, tenemos que aceptar que usted toma las cosas personal y por el lado negativo. ¿Y? Bien, vamos a volver a empezar. Tranquilo. Inhala.